Hola, os voy a decir cómo hago la crema de calabacín. Mira, en la olla pongo un poquito de aceite, no, el fondo de la olla con aceite. Después añado la cebolla. Añado la cebolla. El piment, la rehogo un poco. La rehogo, que esté un poquito rehogada. Cuanto más rehogada esté, mejor, sin que se queme. Pero bueno, ahora aquí hay poco tiempo. Después le añado el pimiento. El pimiento lo tenía congelado, pues aprovecho los pimientos que congelo en el verano para ahora. Para ser más caros. Después, una vez que haga estas dos cosas, la tercera sería una patata. Patata y troceada. Bueno, después de esto lo dejo un poquito que se poche, pero bueno, ahora no hay tiempo. Y después cojo el calabacín, que en el verano cojo, lo corto, lo hago en taquitos, lo troceo, y lo hago con piel o sin piel. Aquí tengo los dos. Un medio kilo, lo pongo ahí en el escurridor para que escurra. Y después lo lavo. Y lo pongo aquí para que no se me quede pegado al escurridor. Y después, tal cual como lo veis, a la cazuela. Le doy unas vueltas que se despegue, porque se tiene que despegar un poquito, y no le echo ni gota de agua. Después cojo, pongo la olla, y cuando empiece el pitorro a dar vueltas, lo bajo y lo pongo en este otro fuego, que tiene menos fuerza, y lo dejo 10 minutos cociendo. Lo aparto, espero que se vaya el vapor, y me queda estupendo. Con la cantidad de agua necesaria, o sea, él mismo sabe la cantidad de agua que tiene que tener. Le meto, por ejemplo, esto es para medio kilo, pues para dos personas. Pues le meto tres quesitos, le meto la batidora, y queda estupendo. Espero que os guste.